Bueno, niños, vamos a presentar... José María, vamos a presentar a un grupo que tenemos aquí en el programa que son unos chavales que tocan divinamente y que nos van a cantar una canción que han compuesto ellos, ellos son gallegos, galleguiños todos uno incluso se llama Bertín, que por ahí en medio Bueno, pues venga, señoras y señores, los saltabontes Y en la playa, en verano jugaba con el culapala y el flotador Mi madre existía, atracción de arena, menú ratazo, quería algo mejor Y es que siempre voy a soñar con una chica como tú Una guitarra eléctrica, una bici, y ya te hablo de sur Uuuuh, 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 uuuuh Aquí en la playa, todo es distinto El aire es puro, el cielo azul Sobre las olas, yo me divierto Y aquí en la orilla, me esperas tú Y es que siempre voy a soñar con una chica como tú La guitarra eléctrica, una bici, y la telara es uuuh Uuu, 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 uuu. Y es que siempre vos soñé con una chingapongo Una guitarra eléctrica, una bim-bim Y el pelo de su ¡Gracias por ver el video! ¡Me esperas tú!